Pero ya estamos, aquí ya estamos al aire, vamos a empezar un stream más de un poco de todo y... Ah, espérame tantito, ahí le moví algo al mouse, pero ya estamos. ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien, ¿y tú Tomás? Bien bien, te decía que estoy físicamente cansado porque con mis hijas nos propusimos pintar su cuarto, entonces fue todo un rollo de mover, bueno, mudar cosas a la sala. Resanar, pintar, tapar, pero estuvo muy padre. La verdad es que, bueno, compramos cosas en cómics, nos las trajeron a la casa y fue casi como terapéutico el hecho de, pues sí, hacer trabajo en casa, porque no podemos salir obviamente, pero mantenernos ocupados, haces ejercicio, te mantienes activo mentalmente y físicamente. Entonces estuvo padrísimo. Está muy bien. Yo, bueno, he estado pensando también debería de ponerme a pintar algunas cosas, pero siempre que tomas la decisión de pintar se vuelve crítica a la situación de que tienes, ah, es que tienes que mover el mueble y tienes que cubrir el piso y tienes que... Es como diría Felipe Capilla, es abrir una lata de gusanos, ¿no? Porque... Ah, sí lo es. Porque de repente aparecen cositas ahí, ah, es que se me olvidó esto, ay, tengo que levantar esto, ay, que el vidrio está sucio, ay, que no sé cuál. Entonces suceden un montón de cosas. ¿Tú viste ahí un ruidito ahorita? De mi celular, sí. Y dice que the streaming... Video quality has been updated. Sí, que bajó. Eso es extraño. ¿Que bajó? Aquí me puso que se actualizó. Pero bueno. Ya tenemos gente conectada. Saluden por ahí los que ya están conectados. Hoy, no sé con qué sorpresa nos va a salir Rodrigo. Nos puso ahí un sinte que ya lo checamos, ya suena. Pero no tengo ni idea qué hace. Es un cork, por lo que veo. Entonces, pues igual y podemos empezar por ahí. Pero antes que nos saluden, a ver quiénes ya están conectados. ¿Qué? A ver, platícame, ¿qué es esta cosa? Pues mira, este es uno de los... Yo creo que este es el sintetizador con el cual comencé a interesarme cada vez más por los sintetizadores. Se llama Monotribe. Ok, y dice ahí Analog Ribbon Station, ¿no? Sí. Sí, no le llego a leer bien. Sí, es el Monotribe Analog Ribbon Station. Es un sintetizador que es monofónico. Acuérdense lo que dijimos, que monofónico solamente tiene una voz. O sea, puede generar un sonido a la vez. A diferencia de los sintetizadores polifónicos, que pueden hacer varios sonidos. Y ya una vez que es un sintetizador polifónico, te dice cuántas voces tiene. Exacto. Los más comunes son como de 4 y 8, ¿no? 4 y 8, sí. Digo, ahí a veces es un poquito difícil entender esto, ¿no? Yo a veces le menciono a los alumnos, piensa en una guitarra. En una guitarra puedes tocar múltiples cuerdas a la vez. Entonces, si solo estás tocando una melodía con una nota a la vez, lo puedes considerar monofónico. Pero si estás tocando múltiples notas al mismo tiempo, tendría... Bueno, podrías incluso ponerlo como un instrumento polifónico, ¿no? Y el otro día que mostraba la Jamstick, la guitarrita esta MIDI, pues se puede programar de las dos formas. Pero en este caso es monofónico, solo puede ejecutar una nota a la vez. Y eso implica muchas consecuencias. Sí, no son consecuencias malas. No, al contrario. Porque mucha gente piensa que, sobre todo cuando ya está metida en esto de los sintetizadores, ah, es que los monofónicos no sirven. Porque no puedes tocar acordes, no puedes hacer una línea más compleja. Pero en realidad los monofónicos tienen su propia gracia. Y en principio, si se fijan, este sintetizador es bastante sencillo. Inclusive es un enclosure. Es un enclosure bastante sencillo. Está hecho de aluminio. La parte de abajo es de plástico. Ok. ¿La salida qué conector tiene? ¿Es un plug? Su construcción es bastante simple. Tiene un conector de salida de audífono. Ok. Tiene una entrada de un octavo en la cual tú le puedes meter soniditos y pasarlos por el filtro. Ok, padrísimo. Bastante interesante. Tiene una salida de un cuarto. No balanceada. Ok. De instrumento normal. Un TS. Y tiene un par de entraditas de un octavo que son para sincronizarlo con otros monotriers. O sea, puedes conectar múltiples de estas cosas. Yo tengo dos. Y me gusta mucho porque tengo el 08166 y el 08167. O sea, son hermanos. Sí, exacto. Entonces los vi la tiene. Ahora me los llevo. Pero, dale la vuelta otra vez. Lo que estaba abajo a la izquierda es una bocinita. Tiene ahí una bocinita. Tiene una bocinita. O sea, puedes tocar con él. Oh, qué padre. Directamente con la bocinita. Y además tiene. Pilas. Ah, qué cool. Puedes utilizarlo con pilas. Les voy a ser sincero. Este yo ya lo modifique. Te le hiciste un mod. Esta salida, que es una salida que va a un cable micro USB B para poder utilizarlo con un eliminador, por ejemplo, como el celular o también conectar a la computadora. Hace dos cosas. Por un lado, tiene entrada y salida MIDI, lo cual está increíble. Sí, porque es USB. Y tiene voltaje. Computadora como dispositivo MIDI, lo cual está muy bien, porque además de que puedes disparar las notas, puedes tener algunos controles continuos, control sobre los filtros y también control sobre la parte de la drum machine, porque tiene una mini drum machine, lo cual está muy cool. Ahorita lo van a ver. Oye, pero entonces ese cable no viene con el mono trailer. No, yo lo compré. Es una modificación que vende un inglés que se dedica a hacer modificaciones. Ok, pero entonces sí tiene su chiste, ¿no? Porque no es solo conectar la corriente, sino también conectarlo al MIDI para que sea un puerto USB. Pues la verdad es que viene súper bien hecho. La gente se pone muy fan en algún día, si quieren, lo desarmamos y se los enseño. Pero yo creo que la gente de Core tuvo un gran asiento al generar este instrumentito, porque cuando tú lo desensamblas y lo ves por la placa, te das cuenta que está diseñado para que lo modifiques. O sea, todo viene nombrado. Apto para hackers, ¿no? Ya trae conectores hechos para entrar y la salida de MIDI. Está muy, está, es como muy friendly, muy hardware friendly si te quieres mover cosas. Entonces mucha gente decidió empezar a modificarlo. Y yo creo que tiene unos, ¿qué será? Unos 10 años que se pusieron de moda las cajitas que hacen ruiditos. Y probablemente este fue de los del gran público. Me refiero por gran público a gente que pueden ser desde consumidores normales, que lo puede usar como juguete, prosumers o inclusive músicos profesionales. Que se volvió una cajita que ya tenía un sonido bueno, tiene un buen filtro, suena bien. Y al mismo tiempo no es un costo prohibitivo. Está, yo me imagino, alrededor de los 200 dólares. Y además, digo, toda esa época de los drum machines, de tanto Kork, Tascam y muchas otras marcas, empezaron a hacer cosas portátiles bien cool, desde grabar citas. Entonces era, sí, un portastudio, pero para generar soniditos, ¿no? Ahora, este lo que estaba interesante, por ejemplo, tiene este Sink In y Sink Out, y el Sink In y Sink Out tú conectabas otros, y podían tocar, podían tocar juntos al mismo tiempo. Si este lo ponías Sink Out y el otro Sink In, el otro se amarraba al tiempo de este. Este LED, que aquí en la sección de ritmo, brilla al tempo en el que está el... Ah, porque además tiene un mini secuenciador de 16 tiempos. Y lo abasas como un tecladito, ¿no? Este es el Ribbon. Ajá. Ok, ajá. Tiene su octavita, tiene un mini drum machine que tiene bass drum, snare y hi-hat. Está bien. Tiene 8 tiempos dobles, o sea, 16 tiempos. Y tiene un filtro y un low frequency oscillator. Puede generar sawtooth, puede generar sierra, puede generar sinalidad y puede generar onda cuadrada, ¿no? Entonces, además, bueno, tú también puedes elegir qué tipo de ataque quieres para la onda, si lo quieres fuerte, plano o con un ataque suave. Y si quieres mover solamente tu BCAA o lo quieres mover junto con el filtro, o junto con el oscilador, o el puro oscilador. Y también qué tan rápido quieres que module. Una sola vez por cada ciclo, constantemente lento o constantemente rápido. Y aquí puedes escoger también tu carrier, si quieres que sea cuadrado, de sinoidal o de sierra. Digo, ahí entramos en muchos términos, ¿no? Hoy, originalmente habíamos quedado a que va a estar Felipe Capilla, él no pudo estar hoy, pero seguramente va a estar en el programa en algún momento. Justamente con él quería hablar de cosas básicas de síntesis, porque hablamos de muchos términos, ¿no? Si la envolvente, que si el carrier, que si las ondas, que si son cuadradas o no, triangulares, etcétera. Todo eso afecta el sonido y a veces es muy fácil entenderlo cuando lo escuchamos, pero ya cuando quieres diseñar un sonido se pone difícil, porque hay que entender bases de muchas cosas. Sí, yo creo que no son tantas cosas. ¿Sabes? Cualquier persona que sepa un poquito de música puede rápidamente estar familiarizado con el funcionamiento general de éste. Y también cuando sabes un poquito de electrónica, muy poquito, de verdad requieres saber muy poquito de electrónica. Sí, como que es sentido común. ¿Entiendes cómo está funcionando? De alguna forma es sentido común. Tú estás, por ejemplo, familiarizado con electrónica básica, ¿no, Tomás? Claro, sí. La cosa es que lo que he visto es que mucha gente hoy en día empieza experimentando. Lo digo, nos pasó a nosotros también. A mí me pasó con procesadores de guitarra. Consigues un procesador, le conectas la guitarra, empiezas a sonar y tiene un chorro de presets. Entonces te vuelves loco porque cada preset suena mejor que el anterior. Entonces ya no sabes ni qué hacerle. Y con estos dispositivos a mí me pasaba que quería ponerme muy cerebral, muy nerd para ver cómo diseñar un sonido. Y todo sonaba tan padre que te dejas enganchar en ese flow de tal vez creativo o de estar haciendo cosas con soniditos. Que muchas veces yo perdí, digamos, la disciplina para estudiar las cosas. Y estudiar esto de electrónica es muy aburrido, ¿no? De, ah, mira, es que las ondas pueden ser diferentes. Y claro, se pueden sumar, se pueden juntar, se pueden modular, se pueden transformar. Pero eso no se compara. O sea, la parte matemática no se compara con la parte de experimentar y estar viendo y escuchando estos sonidos. Claro. Porque sí los estás viendo, o sea, sí estás viendo cómo se modulan y cómo con las palanquitas estás moviendo cosas. Pues sí. Eso que dijiste de que se modula y que con las palanquitas estás moviendo cosas es uno de los factores más interesantes para cualquier persona que tiene estos aparatitos. Porque de verdad, si tú disfrutas los sonidos electrónicos y disfrutas muchos tracks de la música desde los 60 hasta el mundo contemporáneo, el hecho de saber que tú puedes hacerlo sin ningún problema se vuelve una cosa sumamente satisfactoria. Te diría que es casi terapéutico el hecho de estar... Sí, porque aparte tienes el feedback inmediato. O sea, no es de que tienes que diseñarlo en una computadora a ver si suena aquí, es analógico, es totalmente como debe ser. Y en el momento en el que muevas un switch o una perilla, automáticamente se hace el cambio. Sí. Pues a ver, suelta algo, echa algo ahí de los sonidos que ya tienes. Ok, como es un sintetizador un poquito, digamos, no quiero decir primitivo, pero sí es un sintetizador bastante sencillo. Sí, tampoco hay que poner las expectativas muy altas, ¿no? Ajá, no hay que poner las expectativas tan altas, pero bueno, digamos que me defiendo. Igual y sirve para explicar lo básico, ¿no? Por ejemplo, lo que es un VCO, un BCF, un BCA, un LFO. Entonces, tipo, ya son muy complejas para lo que son ondas, pero empezar con la más sencilla. Bueno, más bien les voy a enseñar el funcionamiento sencillo de los sonidos y de las partes. Y yo sí me quiero esperar a que el maestro Capilla nos dé la explicación teórica, porque él es un genio y yo también le quiero preguntar cosas. Baja, perfecto. Vamos a verlo desde el punto de vista interpretativo. Bueno, el oscilador, aquí puedo seleccionar la octava. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis octavas diferentes en las cuales puede producir notas. Esta es la mozeta. Digo, hay principios básicos de octavas. Cada octava sube o multiplica por dos o divide entre dos la frecuencia. La frecuencia. Entonces, yo puedo generar esta nota de acuerdo a la octava en una onda senoidal como esta, una onda de cierre, una onda cuadrada. Ahorita lo tengo en un carry, le voy a poner un carry cuadrado, que nada más se dispare una vez y el puro BCA, ¿no? Con el cutoff, yo selecciono el punto en el cual quiero quitarle. Hacer énfasis para la reproducción de la onda. Y con el pick, puedo acentuar ese punto o disminuirlo. Con este, que es el ataque, puedo tener un ataque violento al principio. Que luego disminuye, o uno que se mantenga, o uno que va subiendo. Exacto. Y este es el nivel del sintetizador. Aquí si le bajo, se baja la voz principal. Y aquí es... El oscilador. Padrísimo. Entonces... Ok, esta es una parte. Otra parte interesante es que también tiene un pequeño secuenciador. Entonces, si yo aprieto play, está aquí corriendo el secuenciador. Sí, se va a ver el uno al ocho, ¿no? Son ocho partes y son ocho partes dobles. Por ejemplo... Ahí le aprieto grabar, las está grabando. Y se mantiene corriendo. Y mientras está apretado este, va a seguir grabando. Entonces, por ejemplo, puedo simplemente tocar un do en diferentes octavas. Entonces, casi... Digo, no necesariamente es un... Se puede considerar un arpegiador, pero ahí tenemos el tempo donde está señalando, ¿no? Ajá. Te oigo un poquito cortado, Tomás. Ahí ya me escuchas mejor. Sí. Ok. Igual es porque estamos transmitiendo lo de acá. Pero entonces, decía que es... Digo, no necesariamente es un arpegiador, pero casi se podría considerar un arpegiador, ¿no? Muy primitivo, pero tú tienes que meter el arpegio de manera manual. Sí. Lo que es interesante es que, por ejemplo, el tempo está ligado a este potenciómetro. Mira. Y este es justo el que puedes tú amarrar al Sync-In o Sync-Out para amarrar a otros monotribes. O si tienes algún otro equipo core que se sincronice de manera analógica, se lo puedes sincronizar. ¡Guau! Entonces, esta parte está divertida de tu... ¿cómo se llama? De tu secuenciador y, obviamente, algo que está secuenciado le puedes hacer cambios a la voz que está saliendo del oscilador, ¿no? Este se vuelve el RAID. Bueno, ahí ya tenemos el secuenciador y tenemos el osciladorcito. Otra cosa que también es muy divertida es esta parte. Esta parte es la mini caja de ritmo. Entonces, yo por steps puedo ponerle a cada step un... Por ejemplo, aquí en el B de los bass drums, ¿no? Entonces, puedo, por ejemplo, poner en el tiempo 1 y en el tiempo 5 un bass drum. No sé si ya lo oyen. Sí, cómo no. Y luego puedo poner en el tiempo 3 y en el 7. No, en el 3 y en el... Tarolas. Y luego los hi-hats. Lo que es interesante es que si tú dejas presionado cualquier de estos, puedes poner en el otro tiempo. Porque acuérdense que tiene 16 pasos, no es uno solo. Ok, ajá. Entonces, por ejemplo, ahí tengo una tarola. En las negritas, ¿no? Pero si lo quiero poner en corchas. Sí, entonces básicamente no tienes dos hileras de led, sino que van alternando entre lo que son los octavos y los dieciseisavos, ¿no? O los cuartos y los octavos, dependiendo de cómo lo cuentes. Ahora tiene un par de funciones interesantes. Por ejemplo, puedes meterle ruido blanco, mira. Tiene un generador de ruido blanco. También tiene... Puedes accesar a la parte del sintetizador, que es esta. Y este activa y desactiva steps completos. Ok. No, perdón. Este, el active step, activa y desactiva steps completos. Entonces, eso quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy en active step y desactivo estos. Nada más me quedo con dos steps, con cuatro activados. Y dos. Entonces, es un sintetizador sencillo. Pero me parece que... Me parece que para las cosas que puedes hacer con él, es sumamente destructivo y divertido. Sí, sobre todo porque lo que estás moviendo son los controles reales de un sintetizador sin nada complicado. O sea, no es pretencioso en el sentido de querer abarcar demasiadas cosas. Y tiene mucho más de lo que parece así a primera vista. Y además esos... Sí, no. O sea, puedes aprender lo básico de una caja de ritmos. Claro. Puedes aprender lo básico de un sintetizador. De un secuenciador y un arpegiador incluso, ¿no? Ajá, de un arpegiador manual y también de grabarte. Y lo que es interesante es que ya cuando tienes armado un loopsito, también es una mini mezcla porque tienes el nivel de tu caja de ritmos y tienes el nivel de tu oscilador. Entonces, tú puedes ir estando de camino. Ahorita, por ejemplo, hice un mini dropping de bass con esa mini línea que tenía, lo cual es súper chistoso porque te lo puedes pasar horas aquí haciendo ruiditos y puedes hacer hasta algunas canciones. No sé si alguien podría... O si alguien en algún momento, digamos, se clavó tanto en este cinte como para dedicarse a sacar un disco con él. Pero yo creo que sí. O sea, sí puedes... Sí, algún elemento seguro. Sí, elementitos, líneas de bajos, alguna que otra línea melódica. Voy a apretar este para borrarlos. Nos manda saludos Javier Rosas igual. Saludos Javier. Qué bueno que te conectaste. Ahí voy a empezar desde cero una línea, ¿no? Ahí no tengo nada. No, y lo que también debe haber sido una innovación en su momento, digo, si dices que esto tiene más de 10 años, fue lo del Ribbon, porque ese sensor que tienes en la parte de abajo no son teclas, es alguna cosa capacitiva probablemente, ¿no? Probablemente. Pero eso no era muy común en aquel entonces. Ah, el Moctezuma también ya se conectó. Bienvenidos. Mira. Esto está poniendo bueno. ¿Qué onda Fabián? También ya se conectó. Bienvenido. Bueno, vamos saludos también a Jorge y a Fabián. Te suma a Javier. Jorge. esa última palanquita que moviste que es lo que hace esta puedes usar el puro filtro el filtro el puro oscilador o filtro combinado con oscilador ah bueno esta nunca si nunca lo uso pero también lo que puedes hacer es pues como es un ribbon station puedes cambiar de una ajustación bueno de una función justa a una a la afinación muy muy extendida si completamente te da todas las soltadas juntas y suena loquísimo y lo que es interesante es que inclusive eso lo puedes grabar o sea si tú pones a grabar entonces yo lo recomiendo mucho es muy divertido una vez que tiene funcionalidad midi se vuelve un artefacto sumamente muy poderoso porque poderoso si puedes hacer muchas cosas con él no sé si todavía están de moda pasó una cosita después de después de sacar este corc sacó una línea que se llama volca y los volcas son un conjunto de sintetizador citos de muchos son más chiquitos son como son como así mantienen por ejemplo esta cosa que tiene un ribbon y que tienen algunas funciones esos ya traen midi midi built in pero son son como más si se puede decir especializados porque este al fin y al cabo son muchas cosas juntas es el arpeggiador la caja de ritmos el oscilador los controles para todo el oscilador y el filtro la entrada o sea hace muchas cosas hace de manera sencilla pero muchas cosas y cada uno de esos es una cajita por separado y además esas cajitas no las puedes intervenir entonces yo creo que esto fue un tengo entendido que el constructor del dms 20 diseñó este y le fue tan bien que dijeron ok pero entonces si se está vendiendo bien para qué le damos al usuario la posibilidad de que haga otras cosas y generamos un aftermarket exactamente utilizamos ese mercado nosotros y al estar utilizando ese mercado nosotros lo que hicieron fue ellos mismos hacer sus tienen una cajita de ritmos tienes un sampler citó tienen un que realmente son como los módulos que juntos hacen lo que tienen a veces cajas más grandes no se puede decir que el m1 pero el m1 fue también como un parteaguas en el en el sentido de que tienes cuatro cosas que pueden sonar al mismo tiempo puede segmentar el teclado y aparentemente por encima no tiene muchos controles los tiene dentro de pantallitas y aquí lo padre es que tienes todos los controles a la mano y puedes combinar esto con otros con otros equipos lo puedes combinar con otros equipos lo puedes combinar con equipos como este y además es es un cruzor muy amable para intervenirlo o sea si tú lo desarmas todo está a la vista todo está a la mano inclusive el mismo cruzor es muy sencillo de modificar cuando tuviste cuando conectaste eso tuviste que soldar cosas ahora directo no no lo conectas directo ni siquiera tienes que soldar este y esta salida del del usb que está acá yo la hice con una lima o sea es en realidad no incluso sumamente amable claro te dicen si tú lo modificas amores la garantía claro por supuesto eso ya importa este y entonces ellos optaron por irse a hacer la línea volca que es una línea de sintetizadores que son bastante son bastante bonitos suenan bien son un poquito más caros yo no no creo que que de todos modos lleguen a costos prohibitivos de hecho les muestro un poquito aquí en la página los analog loop synth este es uno de ellos no pero tiene varios no se fijan son enclosures mucho más chiquitos pero ya tienen la salida de midi tienen el mismo sync o sea esto puede sincronizar con un mono drive como que les mostré pero son cosas mucho más reducidas y desde el punto de vista de ingeniería las entradas son las son mini plug pero son trs o son ts tienen dos polos depende del conector por ejemplo por ejemplo más bien depende que tengas un positivo y un negativo tienes para mandar sincronía no creo que se necesitan los los tres polos o los tres los tres alambritos pues yo siempre lo enviado por un trs ok este y cuando te cuando te dicen que lo conectes te dicen que con lo conectas con un trs porque ya ves que los rs 22 rs todos estos 485 otros protocolos siempre manejan tres tres alambritos ajá entonces tal vez va por ahí pues a lo mejor nada más por ser cor manejan lo manejan junto con el sleeve para fastidiarte pero de todas formas si conectas un sleeve bueno si conectas un trs ya es muy rollo muy rollo técnico pero un trs no le afecta aunque fuera ts el conector si no tendría por qué bueno lo que a mí me decepciona un poco es que ellos optaron por por explotar más un pequeño mercado que se descubrieron que por por ampliar la visión que por ampliar su visión y evolucionar hacia otro tipo de de hardware modificable porque la verdad es que los que tenemos monotribes los vemos en internet y disfrutamos mucho ver las modificaciones que hacen otros usuarios hay unas cosas extraordinarias o sea hay unos tipos que lo han modificado a niveles por ejemplo hay gente que lo ha modificado al grado de que le agrega switches adicionales aquí para poder cambiar el ataque de toda la caja de ritmos y toda la y en toda la parte de acá le pone salidas adicionales una para cada parte de la caja de ritmos y además le pone pérdidas y dice o sea son increíbles las modificaciones que llegan a tener este este aparatito y se me hace súper padre que cor de manera pues pues bastante avanzada en su momento sí lo haya hecho y luego se haya echado para atrás al al siguiente producto no mejor hacemos nuestra propia línea digo pasa con otras marcas no que no tienen nada que ver con esto se me ocurre el lego por ejemplo que siempre tiene esta fama de haberse innovado y sacó su su primer robot totalmente cerrado para que sólo con el digamos con las instrucciones de ellos podías modificarlo y luego se dieron cuenta que ese no era el camino pero no todas las compañías se dan cuenta de eso ese no es el camino por otro lado los polka si bien son agradables de utilizarlos y tienen sonidos bastante bonitos no son muy cómodos para para tocarlos porque son muy chiquitos ok o sea todos y el acomodo tal vez digo no sé si ya te acostumbraste a este acomodo de potenciómetros y perillas no pero es que también lo sabe el tamaño de mi dedo claro sí o sea digo mi mano no es particularmente grande pero si este ya está chiquito ahora imagínate algo más chico ya más chiquito no está imposible pero bueno este es el mono drive este está modificado su modificación consiste en tener esta entrada usb que además de que le provee poder bien porque no tengo que conectar el eliminador y tiene me da midi in y midi out no sólo de las notas sino también de cada uno de los controles del oscilador y también puede disparar en algunos controles continuos las las partes de la caja de ritmos estuvo de moda ahorita lo pueden encontrar usado no sé si hay todavía nuevos hace un par de años como un año medio todavía había uno que otro nuevo pero ya no digo tampoco son tan viejos no tienen no tienen 40 años como algunos otros cintes este tendrá máximo unos me imagino que unos 10 años tal vez un poquito menos pero ya es vintage no por eso ya es un poquito vintage pero si ustedes están interesados en comenzar a jugar con una cajita de ritmos a entender cómo funciona un oscilador y un filtro controlado por voltaje a secuenciar algunas cositas también un secuenciador todo eso junto para que no lo así para que no lo compre por separado en otras tiendas lo pueden comprar todo junto en un mono drive y estoy seguro que que hay unos en ebay que deben estar en 100 dólares algo así si no les cobras les cobras por jugar con esto ya que salgamos de la contingencia o podemos hacer un disco a distancia exacto no cada quien que la que aporte se me fue el nombre de una hay una página en la que tú puedes colaborar creativamente con música y hay discos que han salido de ahí pero tengo que averiguar eso tengo que checarlo y ahorita no puedo estar pasándome de una página a otra porque me acabo de dar cuenta de una cosa amigos del alma ya subieron sus costos y nada más porque lo menciona todo no ya están hasta los baratos están en 250 dólares pero hay de 300 dólares a esta de sino subió su costo como mal ahora donde donde encuentras tu agente digo mono drive y drive la tribu donde encuentra justamente esta tribu de gente que modifica estas cosas que juega con esto hay foros especializados donde los encuentras pues hay varias hay varias páginas que están especializadas sintetizadores de foros las más serias en otra opción inglesas y varía esta sintopía por ejemplo sintopía toda la gente habla de sintes ahí hacen deals por con partes de sintetizadores hay gente que te puede ayudar a reparar tus sintetizadores hay gente que está en el aftermarket muy gente y inclusive hay uno que otro músico y productor importante sintopía yo la recomiendo mucho obviamente pues tienes que hablar en inglés y a diferencia de otros yo no sé por qué bueno sí me imagino que tiene que ver con la soberbia natural del productor o del ingeniero famoso pero muchos grupos de música no sé si te ha pasado que la que hay uno o algunos como una camarilla de usuarios que son los usuarios veteranos que son sí los que más saben los que tienen más experiencia los que trabajan en los estudios más grandes con el equipo más pesado y son un poco pues discriminativos y son un poco como que menosprecian un poco a los principiantes yo antes me ofendía de eso y francamente ya no me ofendo tanto de hecho a veces me ofendo cuando hay foros de profesionales que supuestamente están ahí para ayudar a los profesionales y ponen preguntas tan básicas que de verdad no lo puedes creer no sea porque alguien no tiene ni siquiera la pequeña y ni siquiera curiosidad de meterse a buscar algo prefieren ponerlo en un foro a ver si alguien les ayuda a ver si alguien les hace la chamba no sí exacto no sé como que yo sí no creo que sea despectivo ni ni tampoco mala onda es simplemente no sé creo que tanto felipe capilla tú y yo ya estamos un poquito en ese plan de que así te puedo ayudar pero estamos hartos así ni siquiera vas a hacer ni siquiera te vas a tomar la molestia por investigar y por averiguar y por valorar lo que te estamos compartiendo entonces pues todo lo demás no sirve me entiendes y tal vez ya somos una bola de viejos resentidos no lo sé pero no no somos viejos resentidos yo creo que se nos va acabando un poquito la paciencia no si yo tal vez valoramos más nuestro tiempo como para decir oye o sea nosotros no teníamos toda esta información y hoy voy a sonar igual aquí al abuelito no pero nosotros no teníamos toda esta información eso no fue excusa para no aprender a usarlo y tú que tienes todo a la mano ni siquiera te puedes meter a hacer una búsqueda en google sencilla como para encontrar cosas no a veces me gusta picarles la cresta a quienes me preguntan porque también es interesante el que o sea asistirlos en ese camino no que alguien te dé una tal vez una palmadita en la espalda o tal vez te dé una guía eso es bueno pero si me choca a mí si me choca que te pidan algo les explicas y luego ni siquiera se toman la molestia de apuntarlo y llegan tres semanas más tarde preguntando te digo profe cómo se llamaba el link no sale entonces bueno si les sirve como aliciente esta semana estuve haciendo un ejercicio que me gustó muchísimo estuve dando asesorías ustedes saben que tanto rodrigo como yo cobramos las asesorías en este caso yo estaba regalando mi tiempo siempre y cuando me permitieran grabar la asesoría y subirla al canal de youtube tuve dos asesorías muy interesantes de tanto de podcasting como de ideas como para surgir o hacer cosas de un podcast para una empresa y otro para hacer un streaming entonces mucho de lo que los chavos me preguntaron ahí son preguntas que tal vez otros también tienen entonces pues les sigo ofreciendo esto la próxima semana ya empezamos clases otra vez en sala de audio clases virtuales a partir de mañana y ya son certificaciones bueno no este sí certificaciones exámenes y demás entonces ya es la semana final digamos de entrega con con lo que es el cuatrimestre pero si los ofrezco si alguien tiene ganas de tener una asesoría mía por lo menos de cualquier cosa de los que ustedes consiguen que yo les pueda echar la mano si me dan chance grabarlos y me dan chance subir ese vídeo a youtube no les cobro la asesoría sale por lo menos la primera por lo menos la primera bueno y eso me ayuda muchísimo como para también de alguna forma tener plasmadas esas ideas igual a alguien le pueden servir y ya están documentadas entonces pues bueno fue una dinámica que no había hecho y me funcionó bastante padre esta semana oye tomás dime tú también tenías algo para mostrarnos o bueno más que para mostrar bueno vamos a seguir aquí con el rant de esto esta semana he estado intrigado o sea ya casi al grado de tentado de hacer esto que no el facebook de oh ya desbloquee facebook miren tengo como más de mil amigos pero solo son siempre los mismos 25 que me ven no entonces estuve tentado a hacer así casi casi copy paste para demostrar que eso no funciona para mí que es un un este hoax no déjenme pasarme aquí a otra ventanita a ver si se puede tal vez vamos a dejar de ver a rodrigo ahorita pero por aquí tengo este texto no de que oye mira es que ordené mis publicaciones bloqueadas y este quería saber dónde estaban todos mis amigos bueno aquí hay suficiente información les voy a mostrar en aquí en esto tengo un programa que se llama things en el que yo registro casi todos mis pendientes y aquí copié este texto me dice listo yo también lo hice arreglé mis publicaciones bloqueadas quería saber dónde estaban todos mis amigos voy a copiar y esto el primer párrafo lo voy a copiar me voy a pasar aquí a cualquier browser voy a ponerle paste y van a ver todo lo que aparece no la gran mayoría de estos dicen no te hacen nada claro tus mismos 25 amiguitos te van a decir hola y lo que sea y tú vas a tener la percepción de que ya desbloqueaste el algoritmo no tiene nada que ver con algoritmos no tiene nada que ver con desbloquear nada de esto digo es más me da tanto coraje que este texto hasta lo escriben mal o sea no no respetan las reglas básicas ni de puntuación y demás entonces bueno una de dos sean prudentes cuando vean este tipo de cosas lo que lo menciono porque digo me considero algo relativamente prudente y a la vez casi caí en la trampa de darle click a esto para ver si funciona porque mucha gente que yo respeto mucho lo hicieron y les funcionó entonces pues bueno son de esas cosas que pues quería simplemente ventilar este tema y soltarlo pero yo creo que de alguna manera está relacionado con con la pregunta básica que te hacen en un foro no o sea tal vez están en el mismo nivel cognitivo la persona que se mete un foro especializado de algo y dice que micrófono me recomiendan porque yo quiero hacer música así algo amigo estás en un foro especializado de producción musical y cuando alguien postea este tipo de hoaxes que están en internet y se lo creen es como ¿really? sí de verdad o sea no sientes tú que están como en un mismo nivel de pues justamente digo mencioné ya hace varias veces el libro de Yuval Noah Harari Homo Deus y justamente una de las conclusiones a las que llega él es que la nueva religión según él va a ser la religión de los datos y que en lo que todos los científicos están de acuerdo es que con los datos podemos analizar muchas cosas pero casi casi él está apostándole a que el humanismo se va a convertir en el dataismo en donde tanto no sé todo tipo de disciplinas no digamos facebook vamos a poner un ejemplo de facebook facebook tiene suficiente información para saber saber tal vez conocerte mejor que nosotros mismos aquí acaba de llegar un comentario de Jean Paul Fresiner ¿qué onda? ¿cómo estás? que todos los errores son a propósito aquí se aseguran que son las personas que realmente no ponen atención siguen las instrucciones pero bueno sí entiendo esto ¿no? si alguien copia y pega y ni siquiera se toma la molestia de leer lo que está copiando y pegando tenemos un problema entonces pues básicamente mi mi concepto acerca de esto ha cambiado ya no tenemos tiempo ya tenemos como nuestro déficit de atención también entrenado para que en dos segundos tenemos que decidir si copiamos algo si creemos algo o no entonces es muy complicado pero pues por lo menos la educación básica de leer lean bien las cosas les pones un texto de más de un párrafo y ya no lo quieren leer entonces pues sí estamos medio fregados con eso lo que más me sorprende es que yo que me considero alguien relativamente analítico en este sentido y no tan vulnerable a este tipo de cosas caí en la trampa de casi querer hacerlo ¿no? de hecho lo quiero hacer nada más para demostrarles que no funciona lo íbamos a hacer al aire no lo voy a hacer al aire pero sí les voy a demostrar que no funciona que tal que sí funciona entonces tendré que desmentirlo en el próximo programa y tal vez tendremos una versión corregida sin faltas de ortografía para que la puedan copiar y pegar este digo siempre mencionamos a Felipe Capilla pero me gusta mucho un post que puso así irónico de que si eres de los que te gusta copiar y pegar cosas te invito a copiar y pegar esto porque si copias y pegas esto entonces vas a ser feliz tan absurdo que pues bueno un poquito más de entretenimiento me da risa si 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 me da risa me da en parte risa y en parte digo no puede ser que gente que si piensa podemos caer tan fácilmente en estas trampas y Yuval Noah Harari justamente llega a esa conclusión de que estamos ya tan distraídos y tan inmersos en tantas cosas que están pasando digo tú lo sabes bien hoy en día antes digamos el que tenía la información era el que tenía el poder ahora pues sí sigue siendo en cierta forma válido eso pero si logras distraer a los demás con mucha información ya no sabes qué información es relevante y eso también es un problema porque ya no sabemos discriminar qué información es importante o más importante que otras entonces bueno simplemente lo quería decir ya me siento mejor ya lo dije ya me siento bastante mejor pero si me realmente me me pone un poquito de malas no te enojes no me enojo pero si me como que si me pone a pensar el que pues tenemos que ser como más cuidadosos con lo que consumimos y otro artículo hoy que compartió mi hermana me sorprendió es un artículo muy largo lo puse en el facebook por si tienen ganas de leerlo justamente dice que ahora después del coronavirus bueno una vez que se termine la cuarentena probablemente vamos a entrar en una en una cadena de bombardeo de información que nunca habíamos vivido o sea todas las marcas van a volver a querer vender todos van a querer convencernos de algo todos nos van a querer convencer de que seamos felices comprando tal o cual cosa y obviamente ya sabemos que eso se hace a través de marketing pero este autor plantea una situación que nunca hemos visto de pues que tenemos que ser muy conscientes de que consumimos y que consumimos en cuestión de información y a quien le creemos y a quien no entonces bueno me dejo pensando me dejo pensando y la otra bueno la otra cosa que les quería enseñar nada más déjame ver si lo puedo echar a andar aquí tú has jugado Lumosity este jueguito este hay una app de Lumosity voy a pasarme aquí a la página no sé si tú puedes poner la página de Lumosity claro la podrías buscar por ahí es una página también es una app que puedes descargar en tu teléfono y está la versión gratuita de la versión de paga yo les recomiendo que no paguen quédense con la versión gratis y te puedes echar tres jueguitos todos los días se me hace entretenido y pues tiene cosas muy padres en la página hay más mucho más jueguitos pero jueguitos de todo juegos que tienes que trabajar con velocidad otros de memoria otros de cuestiones de cognitivas letras cifras y demás entonces esa y otra aplicación que se llama Peak se la recomiendo mucho aquí está Anteca Rodrigo nos puede mostrar esto fíjense una de las cosas fabulosas es el letrero que viene ahí arriba dice ya no vamos a usar Flash bienvenido que bien que bien que hacen eso padrísimo Flash ya debería estar totalmente prohibido en todos lados porque es porque el Flash te consume muchos recursos una computadora que esté abierta en una pantalla en una página web que tiene Flash consume demasiados recursos desde mi punto de vista no es que no esté bien diseñado pero ya nadie lo usa o sea hay que migrar a HTML5 y otras formas entonces pues bueno ahí todos estos jueguitos que se hacen con cuestiones animadas y demás usaban Flash pero creo que ya hoy en día no hay ninguna razón por estar jugando con Flash pero bueno esto va a ser un episodio de rant como de ventilar todas estas frustraciones que traigo este cargado está bien hay que ventilarlo para que no se te queden dentro y te explotes en clase exacto exacto los pobres alumnos mañana mañana reprueba alumnos entonces bueno básicamente aquí tienes el plan básico en donde puedes hacer tres jueguitos todos los días y también puedes pagar como les mencioné no creo que sea necesario pagar aquí yo llevo mucho tiempo haciendo mis tres jueguitos diarios y si te aburren tres jueguitos o crees que son muy poquito bájate otra aplicación que se llama pick p-e-a-k y es algo muy similar entonces pues aquí tienen un montón de jueguitos diversos que tal vez digo para no aburrirlos hoy igual le hacemos otro videito con la aplicación por ahí por ejemplo te dice cómo te sientes hoy cuántas horas dormiste aquí mal cuántas horas menos de cinco ok no pues a ver entonces ahí te ponen este jueguito por ejemplo las hojitas van algunas están apuntando hacia un lado y otras están apuntando hacia otro lado y tienes que tomar decisiones entonces vamos a ver cómo jugar voy a mover mi ventanita a otro lado para que no estorbe por acá con las flechitas de tu teclado tienes que decir hacia dónde se mueve entonces por ejemplo tienes que ver hacia dónde apunta y hacia dónde se mueve y también el color entonces ahí por ejemplo di en qué dirección se están moviendo cuando son naranjitas y ahora di en qué dirección están apuntando ah ok ah y en di las naranjas a dónde van las verdes hacia dónde apuntan ok entonces ese verde tienes que apuntar a la derecha las naranjas van para acá para abajo al principio es muy fácil tal vez describe hacia dónde estás apriétanos la flechita porque no no es tan fácil entonces pues obviamente esto hay que hacerlo rápido pero cuando es flechita o hojita verde hay que apuntar hacia dónde hacia dónde ve la flechita y en este caso hacia dónde se dirige ¿no? entonces esa es parte del juego y es bien fácil hacerse bolas con estos jueguitos pero eso es justamente parte de la vamos a ver qué tan tonto soy estos son para allá 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 estos son muy bien para allá estos son para allá este punto 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 para allá mal mira ya me equivoqué como que empiezas empiezas a darle más rápido y de repente te haces pelotas ¿no? y digo otra de las cosas que quiero hablar hoy es de los quizzes que tú no sé si tú has jugado de los quizzes que luego le pongo a los alumnos ¿o solo has oído hablar de los quizzes no no los he jugado que ahorita ahorita te pongo un quizzes para eso porque tengo una dinámica que se llama el anticuiz que trata de contestar todo mal entonces bueno este es uno de los juegos y cada día tienes tres jueguitos como estos y la verdad es que son entretenidos te quitan un poquito el aburrimiento y cada día te puedes ir mejorando puedes ir subiendo un poquito en digamos que en nivel ¿no? ajá está bastante bien se parece mucho al PIC yo lo conozco lo he lo he jugado un par de veces y te ayuda bastante exacto el PIC tiene otro enfoque me gusta mucho el diseño sonoro de ambas aplicaciones entonces también minimalista sí como muy minimalista muy pulcra muy bien pensada y voy a quitar tantito a Rodrigo de aquí de la pantalla y voy a mostrarles hasta luego amigos bye bye no es cierto voy a entrar aquí en Quizzes para que vean algo y ahorita te voy a pedir a ti Rodrigo que entres a la página Quizzes Q-U-I-Z-I-Z-Z y te voy a como quiz Q-U-I-Z ajá I-Z-Z ¿qué? Q-U-I-Z-I-Z-Z Quizzes Quizzes no te des de alta voy a poner aquí un vamos a ver voy a poner algo del 210 nivel 210 de Pro Tools está perrísimo este nivel vamos a poner un quiz de la lección 4 entonces tengo bastantes formas de trabajar esto puedo hacer como si tengo un grupo de alumnos en esta aplicación tú te puedes dar de alta puedes crear tus propios quizes puedes ponerle imágenes etcétera yo ya preparé aquí varios quizes y esta es la lección 4 del nivel 210 de Pro Tools entonces puedo hacer un juego en vivo si tengo a todos los alumnos en el mismo salón puedo decirle play live y darles un código entonces todos compiten entre ellos o puedo armar equipos para que sea el equipo ABC entre ellos van compitiendo etcétera el mismo sistema te va distribuyendo a los alumnos en diferentes equipos puedo practicar o puedo asignar una tarea entonces vamos a hacer una tarea assign homework sale por si alguien de ustedes se lo quiere echar aquí en mi panel tú no estás viendo esto Rodrigo ahorita pero estoy poniendo una fecha y aquí puedo decidir qué es lo que quiero que vean si quieren musiquita o no si le quiero agregar memes o no si pueden presentar esto varias veces ya tengo esto como seteado y te voy a dictar un código que es el 91 25 63 déjame anotarlo aquí por si se me olvida 91 25 63 entonces muchos de mis exámenes yo los hago con esta herramienta y les doy el código ya me voy a regresar para ver a Rodrigo y a ver si ahí en tu pantalla nos puedes poner la pantalla del quizis 91 25 63 este es el quizis esa es la página de quizis y no te tienes que dar de alta únicamente tienes que entrar a join game ahí de arriba del lado derecho aquí miren aquí arriba ahí tenemos join game pum sale y te va a pedir un código entonces el código es justo el 91 25 63 aquí lo tenemos aquí en esta parte 91 25 63 91 25 63 luego te pide poner un nombre que puedes inventar un nombre cualquiera puede ser un nombre fake un nombre fake voy a poner separado stop game ok ahí podías elegir si quieres otras cosas ahí te insisten que oye debate de alta con nosotros es gratis no no te de alta que raro que te insistan verdad si verdad que rarísimo si ni les conviene te voy a decir déjame ver start ay ya me estresé entonces tienes 20 segundos para contestar cada pregunta ¿qué significa OMF? yo creo que es Open Media Framework eso también puedes usar los numeritos ¿por qué me estás haciendo examen? me acabo de dar cuenta que estoy en un examen estoy usándote como conejillo de indias para que vean esto sale exportar a MF desde Pro Tools debes ahí estoy tapando la imagen para hacerlo para exportar nada más tener pistas seleccionadas ah muy bien luego esto te pone musiquita estresante y toda la cosa pero tienes dos maneras poneles en Pro Tools 11 superior uy ya me quedé en el 10 no soporta video referencia de la MF hay que importarlo por separado falso es cierto sí pero cabe señalar que yo dije me quedé en el 10 y este para que lo sepan este examen está perrisisisisísimo entonces hay preguntas bien capciosas ¿qué significa EDL External Data Link Experimental Data Link Editing Director's List no amigos es Edit Decisions List correcto por cierto digo me tomé la clavadez conjunto con muchos de mis alumnos de ponerle un código a cada pregunta si te fijas cada pregunta tiene un número ¿no? 5 1 1 2 eso si tienen su guía de estudio en la referencia 112 pueden encontrar cosas y esto está padre porque es como un gamification cosa que tú también crees mucho en esto tienes chance de como contestar mal y tener inmunidad ah que bueno porque mira esto ¿cuál de estas secuencias con video embebido son compatibles con Pro Tools 2018 ok a ver contesta muy bien bien no tendría que ser MXF creo porque dijeron que el 2018 es del 11 y 12 puede ser que ninguna todas ah será MXF será MXF ninguna de estas opciones Moctezuma dice ah esos quiz sí mañana bueno no con Moctezuma en la media se conocen como embebidos ahorita lo que quiero mostrar es justamente que yo utilizo mucho esto como herramienta de juego dentro de las clases porque porque si contestas mal estás aprendiendo aunque contestes mal estás repasando estás viendo cosas todos los numeritos que les mencionaba son referencias que si tienes tu guía de estudio o un libro o alguna referencia puedes utilizar esos números para encontrar una respuesta y antes antes de contestar pues tener chance de de pensarla si te fijas arriba te pone un numerito 6.380 que son los puntos que vas acumulando a la derecha este ajá estás en primer lugar 6.380 entonces puedes contar los puntos por contestar bien si contestas bien y rápido te acumulas muchos puntos si contestas bien pues es preferible tal vez contestar bien a contestar rápido por aquí dice Moctezuma que están muy difíciles los de los 110p si totalmente de acuerdo son están pensados justamente para simular el examen de certificación y pues esto es nada más de una lección entonces mira y como tienes un poder un superpoder de tres preguntas que tuviste mal puedes elegir una, dos o tres cuál quieres la uno, la dos o la tres la dos ok entonces aleatoriamente te va a escoger una de las que ya habías contestado ninguna eso es todo pero lo dudé desde el principio entonces a mí me gusta mucho esto porque es una especie de juego es online los puedes programar si es tardadísimo hacer los exámenes pero la verdad es que ayuda mucho como para repaso para hacer un poquito menos aburridos los exámenes entonces yo soy fan de esto de hecho les quiero confesar a los alumnos ya lo saben cuando esto todavía era una plataforma muy beta yo empecé a usar esto y me escribió el CEO de de Quizzes diciendo mira no sé bien qué estás haciendo en México pero rompiste récord de preguntas contestadas quiero tener tu feedback o obtener feedback y casi todo lo que he sugerido lo han implementado ya se pueden hacer preguntas abiertas ya puedes poner texto ya puedes ponerle imágenes a las respuestas yo sugerí por ejemplo que fueran cinco preguntas cinco respuestas y que puedas contestar más de una o sea que fueran no sé la uno y la tres o la uno dos y cinco entonces ahí por ejemplo que le estás poniendo palomita tienes que contestar más de una ok porque hay dos formas de decirle al MXF estás muy cerca muy bien eso esos dos vale entonces se conoce ¿te das cuenta que todo lo que es pero tú lo haces para acá no me lo sé sí qué mal deberías certificarme y también ese es otro tema o sea cuando haces una certificación oficial de Pro Tools o de cualquier cosa siempre te van a poner las cosas nuevas y las cosas que ya están bien en el nuevo sistema operativo y demás el lenguaje de postproducción Media Wrapper ay dios nunca has escuchado Media Wrapper es un envoltorio un contenedor un ¿cuál de esos es un wrapper? por descarte yo diría que es este no el MXF se conoce como Media Wrapper y luego también es interesante como Abby tiene su propia forma de expresar la verdad sí, porque yo le diría container entonces pues bueno o sea pensé es un container o sea como container sí pero pero tú no soporto ni porción y estas son más difíciles ¿no? cierto porque son como echar una monedita al aire a mí se me hace más fácil bueno Tomás esto está extraordinario yo creo que después me voy a seguir contestándolo sí sí que pero bueno si le sirve como como pero además tienes tienes una tienes una una virtud para hacer esto ¿eh? porque son muchas horas si vas aprendiendo no se te hace molesto puedes ver temas que son sumamente piqui ¿no? situaciones que digamos que por su complejidad técnica y su complejidad de ejecución operativa en el examen pueden ser muy 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 molestas pero francamente se vuelve divertido contestarlo con esto yo probablemente si estuviera contestándole en una certificación que ya debería certificarme en los Pro Tools contemporáneos me estaría estresando pero aquí en realidad yo estaba aprendiendo porque me estaba divirtiendo sí y si no por lo menos digo quiero comentar una anécdota que sucedió hace muchos años yo conocí a Rodrigo por dar una clase en el CCC en el Centro de Capacitación Cinematográfica y pues es de esos alumnos que después de cada clase se acercaba y preguntaba cosas y me comentó que su papá estaba muy metido en una metodología de aquel entonces que se llamaba ABP aprendizaje basado en problemas que básicamente es que a veces el maestro el que te enseña puede estar abierto a la posibilidad de no tener todas las respuestas y que esta metodología o esta manera de enseñar muchas veces expone un problema más que saber cuál es la respuesta te expones un problema y te deja sorprender por ver qué sucede o cómo lo resuelven los alumnos y esto este quizis ha sido una forma para mí de dejarme sorprender por los alumnos porque no sé yo no soy de memes o sea a mí no me gustan los memes me hacen perder tiempo en este quizis pero todos quieren los memes quieren tener la retroalimentación de los memes se les hace divertido no se les hace tan pesado y desde aquella vez Diego me acuerdo que me llevaste un día a tu casa y tu papá me regaló un libro sobre esta metodología de aprendizaje basado sobre problemas y eso me abrió la mente a que un salón de clases no tiene que ser siempre el lugar árido en donde solo se imparte conocimiento de una persona a otra sino puede ser interactivo y últimamente he estado involucrando mucho más a los alumnos a que ellos también hagan quizis porque es como como hacer tu acordeón es como hacer tu guía de estudio un poquito más interactiva y han salido cosas muy padres de ahí hay de todo tipo de quizis métanse ahí quizis hasta del COVID hay quizis de verdad del COVID rondán exacto y casi todos los alumnos de sala de audio en algún momento han hecho alguno de los quizis entonces pues ahí estamos haciendo el esfuerzo me falta 201 210 M ya tengo de 101 de 110 de Pro Tools de 201 como digo falta 210 M 210 P ya está mis alumnitos queridos de mañana de 210 P van a hacer un examen de 96 preguntas toma vayanse a estudiar ya tienen que haber estudiado a estas alturas pero bueno aún así es mucho menos tedioso contestar un examen de estos entonces bueno esas son las tres cosas de las que yo quería hablar el bueno Lumosity como una forma de desaburrirnos PIC que es una aplicación muy similar nada más que esa no sé si hay página web pero esa también la pueden descargar en el celular y esto de los quizis y ventilar otro tema frustración que tenía por ahí atorados no no es frustración yo creo que a todos nos pasa que de repente se nos acumulan cosas exacto pues no sé a ver audiencia comenten que otras cosas y de qué quieren que hablemos o ya le paramos hoy no antes de que le paremos les quiero hacer un comercial además puro estilo de los comerciales de comentaristas deportivos porque tengo un amigo y en realidad lo voy a hacer no porque es mi amigo y lo quiero mucho sino porque creo que es una gran idea y además de que es una gran idea es una de las cosas que yo siempre les estoy diciendo que deben de hacer en cuarentena mi amigo lo que mi amigo se llama Jalil Majul González lo conocí en un festival de cine de terror él llevaba un cortito muy bonito de la historia del cine de terror yo tenía yo tenía otro otro proyecto en ese entonces y nos hicimos muy amigos porque tenemos como varios gustos en común y pues ahora no puede estar no puede trabajar porque él trabaja en el rubro turístico y pues está paradísimo nada de actividad y para no hacer el cuento largo él también tiene un trasfondo de diseño desde diseño de maquillaje diseño de personajes diseño y ahora también de vestuario y de ropa y se dio cuenta que tenía muchas cosas que podía reciclar entonces cuando se dio cuenta de que no había suficiente oferta para hacer cubrebocas utilizó todos sus poderes y sus conocimientos y el material que tenía ahí y empezó a hacer cubrebocas en su casa pero están muy padres miren por ejemplo este es uno que me regaló están muy fáciles de colocar tienen una pequeña pues no sé cómo se llama tiene te lo pones así y no sé si me oyen porque cuando traigo el cubrebocas pero me dijo que estuvo viendo varias cosas de cómo funcionan se asesoró para saber exactamente cómo los tiene que hacer estos están hechos de tres capas de tela tienen dos capas exteriores que son completamente lavables una interior que también es lavable pero es diferente que tiene una tela un poquito menos porosa entonces obviamente no es ojo esto no sustituye a un filtro profesional N95 pero el filtro N95 para ese tamaño de partículas para empezar uno están agotados dos cuestan un dineral tres no los tienes que usar si no eres médico en el día a día no los tienes que usar no tiene ningún sentido entonces todo el mundo va a decir ah pero entonces si no si no detiene el virus para qué me pongo cubrebocas bueno fíjense en el facebook fíjense en youtube fíjense en las fuentes de noticias oficiales de todos los países el uso de cubrebocas sirve para evitar la propagación porque si ustedes traen puesto su cubrebocas y están contagiados su capacidad de propagación se disminuye violentísimamente o sea ustedes son menos infecciosos mucho menos infecciosos si tienen puesto su cubrebocas ok además de que en algunos casos algunos tipos de medios de propagación del virus como los líquidos si ayuda a detenerlos entonces estos los hace mi amigo Jalil lo que es interesante es que como las está haciendo de materiales reciclados y los está haciendo con muchos diferentes tipos de cosas pues tienen diseños que se me hacen divertidos hará diseños sobre medida o no ahorita con lo que tiene verdad si los está haciendo esta es una medida estándar pero para una cabeza relativamente digo ustedes no me conocen pero mi cabeza es un poco prominente este y me dijo que él pensaba hacer justo me dijo que pensaba hacer otros tamaños uno un poco digamos que este sería el grande hay uno mediano hay uno chico no y también si no les gusta este tipo de este tipo de orejera esta orejera es firme a mí me gusta porque no se mueve y no se cae y queda bastante bien en su lugar pero tiene que caer justo a la medida puede ser también con elástico si los puede hacer también con elástico de hecho aquí tengo otros a ver si se los enseño ahora cuál sería el mecanismo es contactarlo directamente que te contacten a ti o cuál sería ahí el camino cualquiera de los dos de los que acabas de decir me pueden contactar a mí o si quieren si me tienen si quieren ver mi perfil de facebook ahí lo van a encontrar es el único Jalil Majul que está entre mis amigos pero eso me recuerdo una anécdota muy chistosa un día estaba en una preproducción de una serie que íbamos a hacer de comedia y mi asistente de dirección me dice ah aquí está el llamado Jalil Majul digo lo conoces y me dijo claro nunca puedes olvidar a Jalil Majul o sea y llega y dice ah no es otro y resulta que era su primo es que yo conozco otro Jalil Majul y como es así es mi primo que buena onda pero es que ustedes no saben pero creo que mi amigo Jalil Majul es Jalil Majul sexto y conozco al séptimo y al octavo ahora de todas las generaciones ah bueno pero si lo quieren contactar pueden contactarlo a él directamente vía mis amigos o si quieren este yo puedo dejarles después aquí un pequeño enlacecito al a él para que me manden un inbox y están bastante económicos que están 100 pesos y se pueden lavar yo él me regaló uno y yo le compré otro para tener justo un cambio porque si salgo a la calle lo que hago es lo dejo remojando y tengo otro para salir lo lavo lo seco y ya está perfecto este y como Jalil tiene muchos textiles y son tres capas la capa exterior es básicamente una capa de cómo decirlo decorativa no bueno si es funcional pero también es decorativa tiene función de filtraje pero la capa exterior es más susceptible de tener diseños mira por ejemplo este completamente diferente al otro de hecho hace rato que me lo puse en la calle me dijeron ¿dónde lo compraste? ah los hace un amigo me dijeron no me lo vendes yo no pues porque son piezas únicas o sea ya no hay otro como este todos son todos son únicos y quedan bastante divertidos de hecho hace rato que hace rato que los tenía lo poste en mi perfil y a que a todo mundo le encantó fue este que está acá oye ¿cómo es? ¿cómo es? bueno no me estás escuchando ahorita pero perdón Tomás ¿no te doy qué? ah este justo supongo que también hay chance de hacerle pedidos personalizados ¿no? ya sea por tamaño ¿cómo es la entrega? por ejemplo tienes que ir por ellos te los mandan si lo quieres recoger en su casa cuesta 100 pesos si estás en su en su digamos rango de entrega 125 pesos y te lo llevan en bici o sea de manera ecológica ok y si necesitas que te lo envíen cuesta como 160 pesos no me acuerdo sería cosa de que lo vean directamente con él ok perfecto también si quieres algo personalizado lo puedes hacer ok perfecto perfecto si pues súper bien para promover a Jalil ¿no? si no además es una muy buena idea porque o sea está está haciendo algo productivo se está reinventando no se está quejando de la crisis se está reinventando no se está quejando está reciclando o sea está reduciendo el consumo de reduciendo el consumo de cosas desechables porque al fin y al cabo los cubrebocas desechables son también son basura ¿no? está reciclando materiales que ya tiene está reduciendo reutilizando y reciclando y está siendo productivo no se está quejando o sea todas las ventajas de lo que deberíamos estar haciendo en cuarentena aprende a Jalil Mahul exacto y si quieren tener un cubrebocas original muy original muy original y bastante funcional pues se los recomiendo mucho ok ahora ¿hay alguna forma especial de lavarlo? simplemente se enjuagan este si con agua y con jabón tal cual bueno yo los remojo un poquito los dejo remojando no sé una media hora y luego con agua y con jabón lo lavas lo tallas lo dejas colgando y ya está perfecto que yo tengo que confesar que he salido así que no sé por los víveres o lo que sea y no he llevado cubrebocas me siento como muy observado o sea todo el mundo si se te cae este güey no trae su cubrebocas ¿qué le pasa? entonces aunque sea por eso pónganse sí la verdad yo creo que estamos en un punto de la vida en la que es nuestra responsabilidad cívica usarlo porque aún cuando como ya dijimos no es uno N95 no sabemos si estamos contagiados es el símbolo que te importa de hecho te importa cómo funciona el mundo y quieres no ser sólo otro idiota que hace fiestas o que se va a Acapulco sí y muchas veces queremos ser si no ingenuos por lo menos tener esta ilusión de decir bueno yo no a mí no me pasan estas cosas nunca estamos exentos y justamente el problema es que a veces el contagio se hace porque no sabemos que estamos contagiados o digo tantas cosas que se propagan como los fake news pasa igual nunca nos pasa a nosotros todo un tema pero bueno todo un tema los fake news pues padrísimo pues no sé a ver audiencia si tienen alguna otra duda la contestamos si no ya le cortamos por acá pero qué padre que no se te olvidó lo de promocionar esto de los cubrebocas sí es una buena idea una buena iniciativa y si cualquier otra persona está haciendo algo que en ese sentido sea digno de promocionarse lo haremos por supuesto avísenos con muchísimo gusto lo mencionamos y promocionamos aquí si lo tengo que decir de manera muy orgullosa hemos estado aumentando en alcance el alcance en facebook es también de estos vanity metrics pero cada transmisión ha sido un poquito más de alcance que anteriores y eso es gracias a todos ustedes que se han conectado y gracias a todos ustedes que han compartido esto entonces pues bueno esto lo hacemos precisamente porque nos gusta platicar de cosas de geeks y luego también es muy padre tener gente allá afuera que también nos está escuchando la otra que todavía no hemos decidido yo le solté la idea a Rodrigo de que si quiero hacer el programa dos veces a la semana y no sé si domingo y martes está muy cerca entonces pues digo quisiera poner sobre la mesa el tema de que tal vez hagamos una transmisión domingo y otra el jueves o el miércoles por ahí nos saluda Celia Varona saludos pues por lo menos eso ver si hay chance de que transmitamos dos veces a la semana y si lo hacemos que no sea tan seguido domingo o martes sino que sea domingo y jueves o domingo y miércoles pero ahí depende mucho de tus tiempos pues digo si toda la gente dice no es que la gente va a hacerlo el miércoles trataría de acomodarlo pero definitivamente si sería un día de esos en la tarde noche ok y dice Moctezuma que onda con los juegos de mesa pues si gracias por recordarlo vamos a pensar en jueguitos de mesa te voy a ser sincero Mocte hoy me iba a traer un juego de mesa y lo voy a armar aquí y lo voy a poner y de repente pensé creo que lo bonito de un juego de mesa es por lo menos que haya el número suficiente de jugadores y mostrar la dinámica me lo puedo sí o sea lo puedo traer y se los muestro y si quieren vamos viendo tengo algunos juegos que valen la pena ver pero aún cuando lo hagamos me gustaría después volverlo a hacer con gente para que de hecho vean una partida de hecho hace poquito jugué con mi hermano y mi cuñado un juego que se llama King of Tokyo que es el que justo les quería mostrar está increíble es un juego que se ve o sea cuando tú lo ves se ve como complicado pero no es nada complicado es muy sencillo y curiosamente ese día íbamos a jugar otra cosa porque yo tengo un juego que me regalaron que se llama Munchkin Zombies los juegos de Munchkin son como una serie de juegos de tarjetas que son medio famosos que hay como muchas variaciones del Munchkin y me dijeron este es el mejor juégalo para no hacerse el cuento largo ni siquiera terminamos de las instrucciones tenía tantas instrucciones pero si solo son tarjetas peor que el Magic de Gathering te lo juro Tomás peor que el Magic o sea cuando tú ves el layout del King of Tokyo de hecho es más se los voy a enseñar por lo menos para que lo vean y si te sirve de aliciente de Moctezuma tal vez la idea de que yo quisiera mostrar hoy el Humosity era un poquito eso el que el que vieran aunque sea un jueguito si déjeme si encuentro alguno dice Mocta que Edgar casi lo mata cuando jugar ¿por qué? pues no sé no sé que le habrá hecho pero miren bueno el King of Tokyo además un juego que no es caro o sea costará unos ¿qué? 800 pesos bueno la gente va a decir 800 pesos no es caro bueno amigos hay juegos de 3 mil pesos hay juegos de 5 mil pesos hay cartas de Magic en 11 mil pesos ya tengo muchas un ave del paraíso pero bueno la gente lo dice ay qué complicado son muchas cosas y pues tú lo ves y dices pues sí pero en realidad esto es muy sencillo están estos daditos que los tiras todos los turnos está tu personaje este es solo un contador de vida y de puntos y las tarjetas que puedes ir comprando que tienen diferentes habilidades y ya o matas a todos o haces 20 puntos de victoria si quieren luego se los enseño ok terminamos con King of Tokyo en lugar de el Munchkin que el Munchkin si tú lo ves Munchkin Zombies este son solo son solo algunas cartas así cartas dos pares de 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 mazos de cartas yo le dije ah claro un par de un par de mazos de cartas no debe ser tan difícil nos tardamos como 25 minutos no terminamos de leer las instrucciones no terminamos de entenderlo y preferimos agarrar el King of Tokyo y divertirnos muchísimo digo también si en Facebook andan con estos retos de que si el cuadradito mágico y no sé cuál Jugando Ando que es la tienda que mencioné en donde se pueden comprar estos juegos están vendiendo con entrega a domicilio si quieren hacerlo y también en la página de Facebook se me hizo una iniciativa muy buena cada día está poniendo un reto y al día siguiente a los dos días te dan la respuesta del reto que habían puesto antes eso es en Facebook entonces en Facebook Jugando Ando los mencioné el otro día y me agradecieron por mencionarlos entonces sí es una tienda en la que en la que sí creo porque de veras traen juegos diferentes juegos que no encuentras en cualquier lugar y además ahorita en contingencia están poniéndote retos para mantenernos ocupados super pues bueno no sé alguna otra cosa que quieras agregar Rodrigo por el momento no quédense en su casa no salgan coman bien hay una cosa que me llama la atención disfruten la comida estoy engordando está bien si yo te digo algo yo estoy bajando de peso y no no poquito bastante con la contingencia bastante a mí sí me ha pasado que si estoy subiendo de peso y no lo tomo como algo personal me gusta o sea digo no quiero decir que esté tragano como mucho más que antes pero estoy disfrutando más la comida el comer pausado el no deglutir simplemente porque es una obligación comer sino tomarme el tiempo de comer eso también disfrútenlo a mí se me hace muy raro me doy cuenta que cuando estoy en mi casa como mucho mejor y tiene que ver con que cuando estoy en la calle no como tan bien o sea el hecho de estar en sala de audio y que ya tienes que correr entre una clase y otra a veces es un poquito eso tienes que tomar una decisión rápida porque tienes no sé unos pocos minutos para conseguir algo de comer en vez de pensarlo planearlo hacer las compras bien pensadas o cuando voy a dar por ejemplo clase de edición de video es algo rápido y digo oye que tienes pues tengo sándwiches no que otra cosa tienes pues tengo pan y terminas porque tienes sándwiches y terminas comiéndote eso claro o el refresquito o sea pero aquí también va mucho más allá de eso y creo que es algo muy valioso de esta contingencia el que nos estamos tomando el tiempo de planear que vamos a comprar no podemos salir a la tiendita de la esquina nada más por un capricho es meditarlo muy bien si vamos a salir o no si realmente es algo urgente o no y si vamos a salir esas vueltas se tienen que aprovechar bien se tienen que aprovechar de tal forma que se planifican no es nada más así de pues a ver qué pasa y creo que es un poquito hacernos más conscientes de todos estos desplazamientos movimientos y también pues provisionar provisionar en el buen sentido de la palabra ¿cómo decía esa frase que habías estado publicando de si no saliste de esta cuarentena con un libro ¿cómo era? si algo así con un libro leído con un negocio creado con un es que no tienes no te falta tiempo sin disciplina exacto no te falta tiempo te falta disciplina pues mira mucho yo no no sé si te has fijado pero mucha gente le molesta ese post si o sea verdaderamente le inflama por supuesto se ponen mal ¿por qué? porque somos muy impulsivos somos muy de la tiendita de la esquina entonces también es como para revaluar todo esto yo no he leído un libro ya leí como llevo dos y medio y todavía falta ¿no? pero además he visto series y películas que no había visto pero además le he avanzado a escribir proyectos que no había tenido tiempo pero además como me estoy cocinando y como tengo que hacerlo lo mejor posible estoy comiendo mejor que nunca en mi vida además tengo tiempo diario de hacer ejercicio y estoy haciendo así diario 45 y 55 minutos de ejercicio diario y estoy arreglando mi casa y estoy siguiendo preparando con las cosas o sea hasta cierto punto la cuarentena por lo menos en esta primera etapa que llevamos de vida está sacando lo mejor de mí lo cual se me hace y yo creo que ahí tiene que ver también cuál es la actitud entre la cuarentena no creo que sea nada más casualidad sino que yo también opino lo mismo creo que en mi caso ha sacado cosas buenas ha sacado oportunidades que no veía y también me hace valorar cosas de la presencia de seres humanos que no tenemos ahorita sin embargo podemos dar clases virtuales no es lo mismo que una clase presencial ya deseo volver a regresar a dar clases físicas presenciales en algún salón de clases pero también la tecnología nos permite hacer muchas cosas que hace unos años no podíamos hacer y es como creo que en una palabra es encontrar un equilibrio el equilibrio en todo o sea todos los posts que has visto de que si hay otra vez naturaleza animalitos que se ríos que se han limpiado etcétera todo eso al margen de que si son fake news o no creo que es un simplemente un proceso de hacernos conscientes de que tal vez el virus si somos nosotros sino otras cosas ¿viste el de los venados? si, si, si como no pero ¿viste el que era un meme de los venados? no, el meme no lo vi que están unos memes unos venados cruzando un río y dicen ya están regresando los venados al parque de los venados no exacto está buenísimo pues si eso es y digo mucho que reflexionar mucho que agradecer y pues si seguir o sea en la medida de lo posible sigan con una rutina sigan con trabajo hagan ejercicio lavense las manos no puedo decirlo en mal plano o sea tal vez no quiero que se malinterprete lo que voy a decir pero disfruten el estar en casa disfruten no la cuarentena pero si vamos a estar encerrados disfrútenlo no se amarguen la vida no se dejen contaminar mentalmente por todos los todas las tarugadas y memes y fake news si no yo por ejemplo también desconectense un poco las personas que más con las que ni siquiera puedo estar que son mis papás porque son una población de muy alto riesgo a mí la única cosa que me ha puesto mal en la cuarentena es de repente angustiarme de que si les pasara si ellos se llegan a enfermar y que que haría yo pero la gente que está en casa y que tiene la posibilidad de estar con gente que los quiere con la que pueden compartir el tiempo y la vida aprovechenlo de verdad o sea el resto de sus días que que estén con esas personas se van a tener que ir a trabajar se van a tener que ir a la escuela se van a tener que ir al negocio se van a tener que y no van a no van a valorar el tiempo entonces ahorita que tienen tiempo de verdad aprovechenlo para para hacer de ese tiempo un tiempo de calidad con la gente que quieren porque la cuarentena les da esa oportunidad y bueno me ha pasado que siempre digo que vivo con mis tres mujeres y me considero alguien que vive mucho tiempo compartiendo tiempo con mis hijas y con mi esposa y ahorita que estamos juntos todo el tiempo la dinámica cambia para bien y pues también disfrutar eso volver a entrar en esa dinámica porque a veces no sabemos qué hacer cuando estamos todos juntos en una casa porque tenemos esos ratitos de que cada quien hace su vida su rutina por separado y también es un ejercicio de convivencia bastante interesante pues Tomás cómprate el King of Tokyo de verdad vale la pena si aquí Moctezuma está diciendo que empezó a ver un canal de tutoriales de 3D y pues ha estado pasando tiempo en cuarentena muy bien pues no descartamos entonces lo del jueguito para la siguiente igual ya hacemos lo del jueguito tenemos pendiente la plática con Felipe Capilla también tenemos pendiente una plática con Carlos Cuevas nada más que no lo pude localizar estos días porque estuve pintando cuarto de mis hijas con ellas entonces pues bueno ya tendremos mucho de qué platicar claro sale muy bien pues de nuevo les agradezco a todos gracias por seguirnos y pues bye cuídense mucho no salgan hasta luego gracias Gracias.